¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, os traigo por aquí en show rápido, ¿vale? El fichaje estrella de cara a esta temporada de invierno a partir de septiembre de Gema López. Gema López, ex tertuliana de Sálvame, ficha por el programa de Susana Griso, que estará comendado por, bueno, un mítico también de Sálvame, Alberto Díaz Cabezón, y bueno, al final se desvincula de Mediaset, ha puesto un comunicado muy bonito en su Instagram, ¿no? Diciendo que 12 años después vuelve a la que fue su casa, donde se siente a gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es la noticia que os traigo. Gema López, fichaje estrella para Antena 3. Espero que le vaya bien, porque la verdad que es una persona que a mí siempre me ha callado bien, y ha sido bastante neutral todos estos años. En fin, chicos, os invito a todo el mundo a que os suscribáis, darle un buen like, compartir este vídeo, dejar un buen comentario, y nos vemos en próximos Shorts. ¡Os quiero!